¡Hola! Muchachuelos ¡De la vida! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos ¿Cómo estáis? Espero que bien, estoy aquí bebiendo Acabo de venir del gimnasio Y me estoy comiendo un plátano, obviamente Pero bueno chicos, el día de hoy es un poco random La verdad, porque mientras voy a estar comiéndome el plátano Y bebiendo agua, porque me tengo que recuperar Acabo de venir a entrenar Y me acabo de duchar, por cierto Pues bueno, vengo a hablaros de nuevo Call of Duty Chicos, ya sabéis que, bueno, por el Call of Duty nuevo Que se va a aproximar En septiembre, octubre Más o menos, sobre esas fechas Por parte de Infinite War Pues bueno Call of Duty Modern Warfare 4 Chicos, un Call of Duty Que la verdad, lo siento mucho por estar Hablando y comiendo a la vez Sé que es de mala educación, lo sé, pero bueno Tengo ganas de comerme un plátano Y vamos a continuar, por cierto Bueno Ya lo sabéis chavales, Call of Duty Modern Warfare 4 Continúa la saga de Modern Warfare Creo que ha tardado demasiado en darse cuenta Por parte de Activision, por parte de Infinity War Que por cierto Es su última carta Ya que las anteriores entregas La perdieron La cagaron Sinceramente Y como que A la gente no le gustó Es decir Es de decir Que Infinity War Actualmente Está muy bien La gente lo está jugando Yo no Porque no lo tengo Porque soy pobre Ya lo sabéis Pero la gente lo está jugando Le está metiendo mucho contenido Muchas cosas muy guay La verdad Y hace poco Metieron Por cierto Estáis a tiempo Ahora mismo No sé cuándo voy a subir este vídeo Pero estáis a tiempo De descargaros Call of Duty 4 Modern Warfare Remasterizado Para Playstation 4 Conteniendo Teniendo Playstation Plus Así que si tenéis Playstation Plus Ir rápido a Play Store Os descargaréis el juego Y lo vais a tener siempre Obviamente Siempre que tengáis Playstation Plus Así que Súper importante Pero bueno Por parte de Playstation La verdad Que fue un detallazo Que pusiese en Call of Duty 4 Modern Warfare Remaster La verdad Estaba muy bien Lo he jugado Lo estoy jugando Es más Hoy 27 de 3 de 2019 Vamos a hacer directo Subiendo de niveles Y la verdad Que me ha gustado Y digo Y dice Buah pero ¿A qué viene esto? No sé no sé cuánto Bueno pues lo que tienen Estos chicos Es que Como el anterior Call of Duty Le ha pasado lo mismo A Me refiero a Infinity Warfare ¿Vale? Infinity War No Infinity Warfare Le ha pasado lo mismo Exactamente lo mismo Que a Call of Duty World War 2 Y exactamente lo mismo Que a Call of Duty Black Ops 4 El que le ha pasado Os lo explico Lo que le ha pasado Básicamente Es que Lo han abandonado Han hecho los juegos Y durante unos meses O tres Han abandonado los juegos Tú no puedes hacer eso Tú actualmente En la época Que estamos ahora mismo De los videojuegos Tú No puedes abandonar Un juego Tan fácilmente Y pensar Y creer Que tus usuarios Tus jugadores Que van a jugar A tu juego Se van a acostumbrar Y se van a saciar Simplemente con el juego base Es imposible Estamos en una época Chicos En la cual Los juegos han cambiado Un montón Cada dos portes También hay naturalizaciones Parches Cosas nuevas ¿Para qué? Para que los jugadores Se enganchen a su juego A su videojuego Y sigan jugando Obviamente No es muy difícil No hay que ser Astronauta Ni ingeniero de la NASA Para darse cuenta Sobre eso Simplemente Mete contenido Pero ahora ¿Qué ha pasado con Black Ops 4? ¿Por qué no juega Black Ops 4? Porque me aburre Me aburre Me he pegado mucho tiempo jugando Sin que hayan metido contenido Y me he aburrido del juego La verdad El Cloud Duty Black Ops 4 Está muy chulo ¿Por qué? Porque mola Pero si a un Cloud Duty A un Black Ops 4 No le metes cosas No le metes contenido Cada semana No estoy diciendo cada mes No, no Es que tienes que meterlo Cada semana Un arma Un arma que le puedes meter De Cloud Duty 5 Un Army B40 A la semana siguiente Le pones un AK-74 A la siguiente Le pones AK-47 A la siguiente Galip Y así sucesivamente Tan difícil es De hacer eso Tío Tan difícil Y puñeta es Hacer eso Por Dios Me cabrea mucho Porque Cloud Duty Es el juego que yo juego actualmente El juego que yo subo a mi canal Y me da mucho caraje De que la puta franquicia La cual a mi me encanta Y juego Y le echo muchas horas Vaya a pique Me da mucho coraje Esto básicamente Estamos hablando Más o menos De opinión Modern Warfare Madre mía Es increíble La verdad Pero bueno Que pienso Y espero que tenga Modern Warfare 4 Chicos Como ya sabéis 2019 Se va a venir Cloud Duty Modern Warfare 4 Adiós A la época De Cloud Duty Black Ops 4 Que ahora Cuando están haciendo Entre comillas Bien A la gente Le está gustando A mi la verdad Que ni fun y paz El modo liga Entró Más tarde Imposible Sin sentido No voy a hablar Sobre eso Porque es una pérdida De tiempo Así que Voy a ir directamente Al ganón Chavales Que pienso Sobre Modern Warfare 4 Primeramente Espero Y deseo Que por cierto También han metido Una cosa Que van a decir Que va a sacar Modern Warfare 2 Remasterizado Voy a hacer un vídeo Hablando sobre Modern Warfare 2 Remasterizado Porque Me da para un vídeo Aparte Y ahí me voy a A A extender Y a dar mi sincera opinión Sobre Ese Modern Warfare 2 Remasterizado Pero bueno Hablando de Modern Warfare 4 Chicos Que espero Primeramente Que no haya especialista No tengo nada apuntado Chavales Me lo estoy pensando aquí Como el que no quiere la cosa Supongo que desde el fondo Habré puesto algo de Call of Duty Yo que sé Algo habré puesto Mientras me como el platón Luego No quiero especialista Básicamente ¿Por qué? Porque no No me gustan Sinceramente No me gustan los especialistas Y encima que pongan especialistas Con escudo y porquería Y hace que te campees más No me gusta No me gusta para nada Otra cosa No quiero saltos Tampoco Otra cosa importante No quiero saltos Ni futuristas Ni nada de eso Quiero Quiero Call of Duty Modern Warfare 3 Black Ops 2 Así Los pies en el suelo Y punto pelota Tan fácil como eso ¿Qué quiero? Quiero un modo liga Quiero unas rachas que maten Quiero Una MOAB Una bomba nuclear Algo Que cuando tú Te saques una racha De 30 De 25 O de lo que fuese Cuando la tiras Mata a alguien No que te dan Una puta chapa Y tú dices Me he sacado una racha De 30 Pero tranquilo Me acaban de dar Una chapita Que dice que me acabo De sacar Eso es una auténtica Mierda Sinceramente Call of Duty Black Ops 4 Una auténtica Mierda Vale Continuamos ¿Qué más quiero? Eh Quiero que Metan mapas Chulos Divertidos Que metan Suministros Pero que no metan Modelos ¿Vale? Lo mismo No es lo mismo Que metan por ejemplo Modelos de Vanguard Warfare Que cada uno Era chetaísimo No Sino que metan Como Call of Duty World War 2 Perdón Que Lo que pasaba Perdón Es que Cuando tú metías Un modelo Lo único que cambiaba Era la estética Del arma Eso si mola Eso si mola Eso me gusta Eso me hace Que incite a jugar A buscar ese modelo Que te pongan Suministros diarios Que te pongan Desafíos diarios Y te dan este modelo Lo mismo Que hacían con Call of Duty World War 2 Lo mismo De las operaciones De esto me gasto yo Para conseguir esta operación Y que vende este cuchillo Esas cosas Molan un montonazo Chavales Pero ¿Y por qué? Porque te incitan a jugar Básicamente Te incitan mucho a jugar ¿Qué más tío? Obviamente Las rachas Que no pongan Nada de campero Ni rachas De muerte Que sea Obviamente Lo más importante Una de las cosas Más importantes Que la época En la que se base Ese Call of Duty Sea de la actualidad Que sea Actual Chicos No me importa Que la historia Se la hayan inventado De que unos rusos O unos españoles Quieren imponer Una puta bomba nuclear Por donde sea Me importa Tres pepinos Me importan Tres plátanos Que lo sepáis Si no simplemente Quiero Que cuando tú Estés jugando Tú veas el arma Y tú dices Ostras Esto es un AK-47 Ostras Eso es un AM-4 Ostras Eso es un Yo que sé Un RPG Un AM-9 Una WP-45 Armas reales Armas De ahora mismo De la actualidad Que si tú quieres Inventar un par de armas Pues mira No está nada malo A lo mejor Cada X Un mes Te inventas Un arma nueva Y la metes en el juego Y de puta madre Totalmente ¿Sabes? Que eso mola un montonazo Ya sabéis chavales Y por supuesto Por supuesto Por favor Os lo pido Os lo pido Que a los últimos Modern Warfare 4 No abandonéis el juego Tío No abandonéis el juego Por favor No quiero Blackout No lo quiero Quiero que os entréis En el puto Multijugador De los huevos Quiero que sea El puto Mejor multijugador Que haya Habido en la puta Historia de la sala De Call of Duty Que mejore Y que supere A Call of Duty Blackout 2 Que mejore Y que supere A Blackout 3 A Modern Warfare 3 Que mejore Y supere En copias vendidas A todos los Call of Duty Que vuelva A Call of Duty Chicos A Youtube Que vuelva A Call of Duty A nuestros corazados Que nos gusta tanto Call of Duty Por supuestísimo Y nada Que por supuesto Que nos haga disfrutar Horas Y horas De entretenimiento Y entrenamiento Obviamente Y básicamente Chicos Es eso Tampoco hay que decir Más Mi opinión sincera Sobre Call of Duty Modern Warfare 4 Aunque bueno También me he playado Por otras cosas Pero Básicamente es eso Chicos Simplemente Es eso Y que metan Que no metan Tanto contenido De pagos Chicos Que no metan Tanto contenido Que metan Mapas Remasterizados De otros juegos ¿Sabes? Que como Tú me pones Call of Duty Modern Warfare 4 Y cada mes Me pones Un mapa De Modern Warfare 2 Toma mi dinero Sofía Toma mi dinero Compro ahora mismo El puto juego Que cada mes Me pongas un mapa Y un arma De otros Call of Duty De la saga Modern Warfare Y gratis Me has conquistado Me has conquistado Simplemente Me has conquistado Así que chicos Espero que os haya gustado Que os deje el vídeo Y comentarme Que esperáis Obviamente Que esperáis De Call of Duty Modern Warfare 4 Que cosas os gustaría Y que cosas no os gustaría Así que chicos Voy a seguir comiéndome Este platanito Voy a seguir bebiendo agua Y creo que a lo mejor Grabaré otro vídeo más Así que chicos De verdad Like si os gustó Dislike si nos gustó Espero Vuestras respuestas En los comentarios Y por supuesto Si tienes abazón prime Suscríbete a mí Al canal de Twitch Y Suscríbete a mi canal Y sígueme en las redes sociales Nos vemos chicos Un placer Besos Os quiero ¡Suscríbete a mi canal!